Estamos cocinando, ¿no? Tres pollitos para cien, para cien personas. Karen Santillán tiene información para nosotros desde San Juan del Urigancho, donde pasa una cosa increíble. Escúchenlo, escuchen por favor a Karen Santillán para que vean lo que hacen en esta olla común por la falta de recursos. Adelante, Karen. ¡Exitosa! Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo y esta vez exitosa ha llegado a Huachí, para el asentamiento humano El Huerto, segunda y tercera etapa, donde hemos visitado la olla San Juan Bautista. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá, Nicolás? Es que las madres de familia que conforman esta olla común se las están ingeniando para dividir tres pollos entre sus más de cien comensales debido a la falta de recursos económicos. Para ello, vamos a conversar con la presidenta de la olla, la señora Laid López. Señora Laid, muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. Esto es de todos los días. Buenos días, señorita. Sí, buenos días con todos. Sí, hoy, este, acá en la ollita de San Juan Bautista, hoy día nos tocó cocinar este pollito, un pollo a la norteña. Claro, como usted está comprobando, nosotros estamos cocinando, ¿no?, tres pollitos para cien, para cien personas, tanto como para niños, tanto para personas, este, ancianos y tanto como para nosotros, que todos estamos acá. Y entonces, este, agradecerles a ustedes, ¿no?, que nos están viniendo porque son primera vez que están viniendo acá a nuestra ollita. De verdad, nosotros estamos en una zona muy alejado de lo que es de Lima, ¿no? Incluso acá nosotros cocinamos de lunes a viernes con todas las necesidades que tenemos. Nos tratamos de apoyarnos acá para poder cocinar porque nosotros no tenemos lo que es víveres, no tenemos absolutamente nada, lo que está, todo de acá se compra a diario, a diario. Señora Lai, por ejemplo, en esos momentos usted mandó a una de las mamitas a comprar fideos y se dio con la sorpresa que el paquete que le costaba 90 céntimos, ahora es un sol 50. Sí, sí, señorita, así como usted ha podido comprobar, ¿no?, que mandé a una mamita de acá de la ollita común, mandé a comprar, pero nos damos la sorpresa que está un sol 50. Nosotros comprábamos a 90 céntimos, era algo económico que nosotros también podíamos, ¿no?, comprar quizás más pollitos, pero ahorita nos damos la sorpresa que está un sol 50. A eso se suma también el alto costo del balón de gas. Por ejemplo, veíamos que tenían problemas con la cocina a leña que ustedes han colocado en la puerta de la olla común, que precisamente estaba botando bastante humo, les estaba dañando la vista, tenían problemas. Sí, eso es de todos los días. Nosotros cocinamos a leña para poder sustentar y poder alcanzar. ¿Cómo ves? Acá las mamás venimos a cocinar con niños pequeños, ¿no?, tenemos niños pequeños. La mamá también acá nos estamos perjudicando a los niños con tanto humo que usted puede observar y está ingresando adentro, ¿no? Sí, y entonces, este... Una situación crítica. Tratar de dividir los pollos, utilizar hasta lo mínimo las menudencias, las patitas. Sí, gracias a Dios acá la mamita nos tenemos que ingeniarnos para poder alcanzar para todo, ¿no?, para todas nuestras socias de nuestra ollita, ¿no? Y agradecerle de antemano, de corazón, por haber llegado y ver las cosas que están en realidad, ¿no? Yo quizás me gustaría que vengan, que sigan viniendo nuestra necesidad, que nos acompañen a hacer las compras para que puedan ver la realidad que nosotros, quizás estamos a... que pasamos todos los días, el arroz ha subido, los abarrotes ha subido, la menestra también, el pollo 9.50 que le encontramos acá en Ibería, le encontramos a 9.50. La... el carne también está a 25 soles, 27 soles la carne. De igual manera, gracias, de verdad. Lamentable lo que está pasando con esta olla común, Nicolás. Tres pollos entre más de 100 personas, lo han tenido que recortar, cortar, picar en pedazos muy, muy pequeños para que pueda alcanzar a todos. Y nosotros vamos a dar el número de Salva Una Hoya para aquellas personas que deseen apoyar a esta olla común ubicada en la zona de Huachipa y es el 980025540. Éxitoso, pero en Lima 95.5.